Pollito al carbón en salsa de chocolate Y voy a usar 2 cucharadas de sal de maras ahumada, 4 cucharadas de azúcar blanco, 4 chiles cascabel, 2 chiles anchos, 5 chiles chipotles y 150 gramos de chocolate Si no tienes sal de maras, usa la que tengas a la mano y del chocolate usa el que prefieras Continúo poniendo el chocolate en medio litro de agua, el agua tiene que estar super caliente Ahí los dejas y ahora el pollito Todos los pollos tienen estos 2 excesos de grasa y te recomiendo ampliamente que se los quites Yo hace muchos años no quise creer esto y los cociné y los probé y... No, es demasiada grasa Como te darás cuenta salen super fácil y no hay que tener ninguna habilidad especial para quitárselos Solo un cuchillo bien afilado Y ahora los chiles Aquí no hay mucho que explicar, hay que quitarles la parte donde se inserta el tallo Abrirlos en dos partes y sacarles toda la semilla Te muestro como lo hice yo por si te sirve Y si tienes una mejor forma de hacerlo pues compártemela en los comentarios Y ya que tienes las pieles de todos los chiles limpias Llegó la hora de ponerlas en agua muy caliente Yo ahí las voy a dejar por unos 3 minutitos, no mucho más Y mientras se humectan y se ponen super suavecitas Todo lo que voy a hacer es empezar a combinar las especias 3 cucharaditas de cebolla en polvo Una de orégano deshidratado Una de tomillo deshidratado Media cucharadita de coriandre en polvo Y una cucharadita de ajo en polvo Y ya que tengo toda esta maravillosidad saborífera junta Me voy a la licuadora y ahí voy a poner todos los chiles junto con toda el agua Y después todos los demás polvitos El chocolate lo dejo para después El tiempo de licuado va a ser de aproximadamente 2-3 minutos Porque quiero que se haga una pastita deliciosa así como se ve aquí El chocolate basta el final pero es momento del carbón La estufa, la parrilla, donde sea que vayas a cocinar esto Es el momento Te recomiendo una olla profunda porque en sartén vas a salpicar muchísimo Y se te puede quemar fácilmente Yo estoy utilizando una olla holandesa Simplemente me fijo que haya quedado bien Le voy a poner un tantipoquis de aceite Y ahora sí, el pollo va para adentro En cuanto toque el fondo lo empiezo a mover Para que no se pegue la piel y para que no se rompa Yo le voy a dar algo así como 5 minutitos para que se dore bien Y después de ese tiempo va a la vuelta y otra vez a girar el pollo Y esto que acabas de hacer lo voy a repetir tantas veces como sea necesario Porque lo que quiero es que la piel del pollo en la parte exterior Quede doradita, muy bonito Que quede crocante, crujiente, tronadora Y esto es porque todavía le falta tiempo de cocción junto con el chocolate y la salsa Y si no dejo la piel crocante desde ahora Se va a aguadar y no va a saber tan bien Y ahora sí el chocolate va para adentro No está completamente disuelto No te preocupes, no pasa absolutamente nada Le pones el agua achocolatada Y el chocolate, sin importar como esté Se lo pones arriba Y luego toda la salsita deliciosa que hice en la licuadora Fíjate nada más que todo esté en el fondo Y ahora sí con el propio pollo Empiezas a disolver tanto la salsa como el chocolate Yo le voy a poner algo así como una taza 250 mililitros de agua Para compensar la evaporación El tiempo que dejes allá dentro del pollo Depende enteramente de la potencia del carbón O de tu estufa Pero básicamente el pollo va a estar listo Cuando rebase los 73 grados centígrados internos Me aseguro que todos los ingredientes estén bien disueltos Y listo Todo lo que hace falta para que esta comida alcance la perfección Es compartirla con la gente que más quiero Prueba esta receta y sal de la rutina Estoy seguro que te va a encantar Mándame tus comentarios Aquí te dejo enlaces a mis redes sociales y a otros videos Y si te gustan, pues compártelos Y como este video ya llegó a su fin A mí no me queda nada más que desear que seas igual de feliz O más de lo que yo soy Cuando estoy en la cocina Gracias por haber visto este video Sé feliz Bye